Hola, hoy hubo una hermosa charla sobre el teatro. Estoy con la señorita Griselda Rinaldi. ¿No puede comentar qué fue lo que estuvieron hablando hoy? Hoy fue la presentación del primer festival de Escuela de Espectadores Línea Infancia que tiene un antecedente el año pasado en formato de ciclo y que este año con el apoyo del INT se pudo transformar en un festival. Queremos profundamente que esto se convierta en un festival de verano para infancias en un formato muy pequeño pero muy diverso porque hay títeres, hay cuentos, hay música, hay teatro. Así es que hay las artes escénicas en todas sus formas. Comienza el viernes en un lanzamiento en el Barrio San Jorge. Los espacios que van a albergar estas obras, viernes, sábado y domingo, son el Cidade, el Flora, el Espacio Base, la Biblioteca Popular Posadas. Entrando a esos Facebook uno va a ver los flyers con la propuesta y las horas de cada función. Las entradas generales son de mil pesos, se compran un rato antes de llegar al lugar. Es un festival pequeño pero muy bello con unos artistas hermosos que han venido de Paraguay, de España, de Capital Federal, locales del Chaco. Así es que nos hemos juntado varios organismos, entre ellos la Fundación Prosperità, que ya viene acompañando al Grupo Tonizón con este tipo de eventos. El año pasado apoyó el primer festival dedicado a primeras infancias, Kunumí, que fue el primero en Misiones y uno de los primeros en la Argentina. Así es que cuento todo esto porque es poner en valor que acá hay mucha gente con el pensamiento, las ganas y el deseo de seguir ocupándose para que las artes escénicas se enaltezcan cada vez, siempre, pero mucho más cuando son dedicadas a las infancias. ¿Quiénes estuvieron acompañándolas con usted? Hoy estuvo, bueno, Celina, Laura Lagable, los coordinadores del Espacio Flora y del Espacio Cidades, las dos narradoras españolas que nos visitan, ¿quién más? Anaí Escobar representando a la Fundación Prosperità y yo que soy como, ¿cómo no? Soy la ideóloga de este festival en representación del Grupo Tonizón. Las dos narradoras de España, ¿nos podés contar un poquitito de ellas? Bueno, Eugenia Manzanera de Salamanca, artista de enorme trayectoria, es narradora, actriz formada en la Comedia del Arte en Italia, cantante, clown. Tuvo su primera sesión de cuentos para adultos en el Espacio Base a Sala Llena. Mañana a la noche va a estar Eva Andújar, que es de Valencia, también narradora y actriz. Va a estar para adultos fuera del festival en Espacio Base. Y, bueno, son dos artistas con mucha trayectoria, con mucho trabajo en infancia, y para mí es un orgullo poder tenerlas acá y compartir su arte, porque creo que ver buenas propuestas eleva la vara de... Es una forma de aprender también, ¿no? Por eso este festival se llama Escuela de Espectadores, porque intenta empoderar a los espectadores, niños y niñas, a poder preguntarle a los artistas cada vez que termina la función por qué hicieron esa obra, cómo llegaron a esa obra. Y formar niños y niñas críticos nos parece fundamental para que esta sociedad sea mejor cada día. ¿Algunas redes sociales? Los Facebook de todos estos lugares, Espacio Base, Centro Cultural Cidades, Espacio Flora y Biblioteca Popular Posadas. El Instagram del Ministerio de Cultura, que apoyó, como dije, a través de la logística y acompañamiento en algunos componentes de esta organización. En el mío, Griselda Rinaldi, también. En esos Facebook, en esas redes, está toda la información. Muchísimas gracias. A ustedes. Adiós. 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 Adiós.